Quiero titular este sermón, un aposento para él. Y acabamos de leer en el segundo libro de Reyes, una historia muy interesante, leímos apenas un fragmento de lo que es un capítulo completo de la historia de Liceo y la Tsunamita. La mujer Tsunamita expresa sin duda alguna el deseo del alma de un creyente por tener la presencia de Dios cerca. Cuando alguien reconoce, Iglesia, la importancia y el valor de la presencia de Dios, su corazón va a preparar un aposento donde more la presencia de Dios. Y estoy hablando espiritualmente porque lo que acabamos de leer fue algo físico, fue algo que se añadió a esa casa donde vivía la Tsunamita y su esposo. Y ella viendo que el profeta, el varón de Dios, Liceo, el profeta de fuego, el sustituto de Elías, estaba pasando comúnmente por aquella ciudad y pasaba cerca de su casa. Ella siempre insistentemente, dice la Biblia, le invitaba a comer. Pero ella no estaba conforme solamente con que el profeta viniera a comer. Ella quería ser más para Dios. Ella quería ser más para el varón de Dios. Y a ella entonces se le ocurre la idea y le dice a su esposo, yo no solo quiero que el varón de Dios venga y coma y se vaya. Le dice a su esposo, ¿por qué no hacemos, le añadimos a nuestra casa, un aposento, un cuarto, un lugar especial donde el profeta no solamente pase, porque tal vez llegará cansado y tendrá que devolverse al Monte Carmelo. ¿Por qué no organizamos un aposento para que él no solamente coma, sino que se establezca y duerma aquí los días que él necesite? Ella tal vez sabía, tal vez su esposo no, pero ella sabía que tener al varón de Dios dentro de su casa, en un aposento preparado para él, iba a bendecirla a ella y a su familia. Qué bonitos son esos creyentes que le dan ese lugar a la presencia de Dios, que en sus casas también tienen un aposento, tienen un altar, tienen un momento sagrado con su familia, donde usted se reúne con sus hijos y le dice vamos a adorar un momento a Dios. Y tal vez un hijo le podrá preguntar, papá, pero acabamos de venir del culto. No, una cosa es estar en la iglesia y otra cosa es ser iglesia. Y aquí también tenemos que alabar a Dios en nuestras casas. Qué preciosos son esos aposentos cuando la iglesia, las familias, saben valorar la presencia de Dios en sus familias. Dele esa alabanza a él. La Tsunamita añadió entonces un aposento, pero ella hizo cuatro cosas y agregó en ese cuarto. Cuatro cosas muy importantes que todo cristiano debería establecer para que la presencia de Dios repose allí. Yo no sé usted, pero yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos quisieran tener la presencia de Dios en su casa? ¿Cuántos quisieran tener la gloria misma de Dios en su casa? Miren hermanos, es una bendición si el pastor les visita su casa y usted lo atiende y le da unas pupusas al hermano Octavio, no sé qué le gusta comer. Y usted lo atiende por una hora tal vez de visita, de consejería y él se va porque él tiene su casa, él tiene su familia. Pero estoy hablando no de ahora del varón de Dios que pasará tal vez por un momento en su casa. Ahora estoy hablando del varón por excelencia, del pastor de pastores, de la presencia más sublime que hay sobre la tierra, de Dios habitando en su casa, en el aposento que usted prepare para él. Hermanos, ella puso en ese aposento cuatro cosas. Número uno puso una cama, número dos puso una mesa, número tres puso una silla y número cuatro puso un candelero. Y eso tiene significados muy poderosos en lo espiritual. La cama sin duda alguna, usted sabe que es donde descansa uno, ¿cierto que sí? Y a algunos les encanta su cama, tienen hasta el hundimiento ahí de su cuerpo, ya la tienen marcada ahí. Es nuestra cama, es algo muy personal, es algo muy de nosotros. La cama es algo matrimonial, es algo personal. Y entonces ella sabía que la cama es donde descansaría el varón de Dios. La cama es el lugar donde usted y yo descansamos confiadamente. Nadie se acuesta en su cama pensando que se va a caer. Nadie se acuesta en su cama tal vez temeroso diciendo, no, esta cama, no sé, tal vez me da miedo, me da temor. No, la cama es donde descansamos confiadamente. Y esto precisamente representa mi confianza en Dios. Cuando alguien confía plenamente en Dios, esta persona sin duda puede descansar sin temor. Por eso el salmista dice, hermanos, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque sólo tú Jehová que me haces vivir confiado. La cama representa la confianza en Dios. La Biblia dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad nos oye, nos dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Tú eres mi refugio, mi fortaleza, en quien confiaré. La segunda cosa es la mesa, y es el lugar donde servimos los alimentos, es donde compartimos la provisión de Dios con otras personas. La mesa representa el servicio a Dios. La sunamita sí que sabía que era servir a Dios. Ella sabía que el profeta comería en esa mesa los alimentos que ella serviría. Ella sabía que el profeta tal vez escribiría en la mesa las revelaciones que Jehová le daría al varón de Dios. Y yo le quiero decir en esta tarde que todos necesitamos en nuestro aposento también, aparte de poner la cama, la confianza en Dios, es poner ese servicio en las manos de Dios. El salmista dice, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, dice el Salmo 23.5. Aderezar significa en el diccionario hermosear, embellecer, arreglar, añadir. Oh hermanos, esto es poderoso. No hay nada más hermoso que ver a un cristiano sirviendo a Dios aún en presencia de angustias, aún en medio de enfermedades, en medio de problemas, en medio de calumnias y desprecio. Hermano, Dios embellece, Dios hermosea tu servicio cuando lo haces de corazón para Él, no para agradar al ojo humano. Tu servicio, hermano, añade bendición. Tu servicio adorna tu fe. Y déjeme decirle que la número tres es la silla y es donde queremos que nuestro invitado se sienta cómodo y darle ese honor que Él merece. La silla representa la soberanía de Dios. Déjeme decirle que usted y yo deberíamos estar en el suelo del pecado, en lo más profundo del basurero de este mundo, en lo más vil y despreciado de este mundo, que éramos como gusanos que nos arrastrábamos por el suelo sin valor y sin podernos parar por nuestras propias justicias. Efesios dice, pero Dios que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, que aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo y dice, por gracia soy salvos. Pero mire lo que dice, y juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo, nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Hermano, usted y yo deberíamos estar en el suelo, pero Él puso una silla, hermano, donde usted se puede sentar, porque Él levanta del polvo al pobre y del muladar, levanta al necesitado para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo, con los príncipes de su pueblo y heredar un sitio de honor. Necesitamos ponerle la silla a este Rey para que Él se siente en el trono de nuestro corazón. Déjeme decirle algo, tal vez usted era lo peor antes de conocer a Dios, pero Él siempre ha sido Dios, Él siempre ha sido santo, Él siempre ha merecido la gloria y la honra. Honra, hermano, por eso ahora usted que se ha sentado en lugares celestiales, usted no se puede conformar, hay uno más alto, hay uno que tenemos que ser la silla para que su gloria repose sobre nosotros. Yo quiero ser la silla de mi Rey para que Él se siente, yo quiero que en mi corazón haya una silla donde Él coloque el trono de su gloria y su presencia en mi vida. Así como Mefibosé, no sé si se acuerda el lisiado, el paralítico que era nieto de Saúl, que cuando David lo manda a traer y él pensando que lo iban a degollar por ser descendiente de Saúl, pero no, David usó misericordia como un Rey que representaba a Dios y le dijo desde hoy no te arrastrarás en el suelo, ves esa mesa que está ahí, ahí como yo, Mefibosé, ves esa silla que está ahí, ahí se sienta el Rey y ahí te vas a sentar tú desde ahora en adelante. Hermano, lo que Dios ha hecho con nosotros es grande, usted está sentado en esa silla, pero yo sueño con sentarme al lado del trono de mi Dios. Necesitamos poner a Dios, darle ese reconocimiento de que Él es soberano. Muchos tienen su aposento sin la silla, muchos tienen su lugar de culto, su lugar, su lugar de adoración y no le reconocen lo soberano que Él es. Hermano, no se nos puede olvidar la grandeza y la magnitud de Dios que tenemos. Es un Dios que Esteban lo vio en su trono antes de morir y dice veo al Señor a la diestra sentado en su trono. Hermano, Dios tiene un trono, pero tú también puedes ser un trono donde la presencia de Dios se siente y repose sobre ti. Dele esa alabanza a Él. La cuarta cosa que hace la Tsunamita es poner un candelero y esto no es difícil de demostrar la simbología espiritual de lo que esto representa. El candelero, hermanos, necesitaba la Tsunamita poner algo que alumbrara ese cuarto. El profeta no podía estar a oscuras en ese aposento. Hermano, necesitamos luz. En nuestro aposento no puede haber oscuridad, no puede haber escasez de la lectura, de la palabra de Dios porque ella es la que alumbra lámparas a mis pies. Tu palabra ilumbrera mi camino. Hermanos que en su aposento nunca leen la Biblia y por eso viven a oscuras chocándose con las paredes porque no saben dónde dirigirse en la voluntad de Dios. Déjeme decirle que el candelero también representa el Espíritu Santo de Dios. Oh, hermano, necesitamos, necesitamos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Necesitamos hacerle un aposento a Dios pero no como yo quiero sino como se debe hacer para que Dios se sienta cómodo. Yo no sé usted pero yo quiero que Dios se sienta cómodo con mi forma de adorar. No solamente con mi forma de predicar o con mi forma de servir. Yo quiero que Dios, yo quiero que Dios, hermano, cuando entre a mi casa se sienta complacido y se quede. Se quede y no se vaya. Aquí estoy, Señor. Aquí te sirvo. Aquí te pongo la mesa. Aquí estoy, Señor. Aquí está la cama. Yo pongo mi confianza solo en Ti. Pase lo que pase. Señor, aquí está la silla. Siéntate. Tú eres Rey de Reyes y Señor de Señor. Tú eres el soberano de mi vida. Tú eres el Dios de mi vida. Siéntate en tu trono de mi corazón. Y Señor, aquí está tu palabra, Señor. Si quiero escucharte, si no veo nada, esta palabra me alumbra el camino, Señor. Alabado el nombre del Señor. No puede faltar la palabra de Dios en el aposento donde queremos que la presencia de Dios habite. Hermanos que siempre están con escasez. No oigo a Dios. Necesito que Dios me hable. Y están esperando que los cielos se abran y que se escuche una voz que le diga a Rodrigo. No. Dios habla por medio de su palabra. Tenemos la palabra profética más segura a la cual haces bien en estar atentos. Hermano, denle ese lugar a la palabra de Dios. Usted necesita ese candelero en su aposento. Y la historia continúa. Dice en el verso 11 del pasaje que acabamos de leer que entonces aconteció que el profeta pasó por allí y se quedó en aquel aposento. Eliseo se sintió agradado de ese honor y Eliseo quiso recompensarle. Hermanos, Dios recompensa cuando tú le haces un aposento y donde él se sienta rey, donde él sepa que tú confías en él, donde él sea el Señor de tu vida, donde se escuche la palabra de Dios, alabado el nombre y donde tú le sirvas. Dios recompensa, ella lo estaba haciendo sin esperar nada a cambio. Se lo voy a comprobar porque nos dice que entonces Eliseo la quiso recompensar por su solicitud y esmero. Miren estos dos verbos, miren estas dos palabras, la Biblia dice solicitud y esmero, cosas que hoy casi ni existen en la iglesia. No hay solicitud para servir a Dios y no hay esmero para alabarlo ni para hacer algo para Dios. Es un problema estar persiguiendo a la gente para que venga, para que alabe, para que ore, para que ayune. Hermano, Dios bendice, el alma diligente será prosperada, el alma que se esmera en agradar a Dios será bendecida, el alma que tiene solicitud de siempre estar, aquí estoy pastor, aquí estoy Señor, lo que tú quieras, aquí estoy dispuesto, disponible Señor, Dios bendice y recompensa esa actitud. Y miren lo que dice la palabra de Dios y le dice ¿qué quieres que haga por ti? Usted se imagina donde Dios nos dijera a nosotros eso. Te aseguro que muchos dirían uy, ahora sí Señor, la ganarme la lotería. Otros dirían Señor, pues que me sanes esta pierna que tengo enferma. Otros dirían tantas cosas, pero miren la respuesta de esta mujer. Yo habito en medio de mi pueblo, lo que quiso decir con estas palabras según la tradición de aquel tiempo es estoy contenta con lo que tengo, no necesito nada, estoy, no me falta nada, así que soy contenta solamente con hacerlo todo para ti sin esperar nada para mí. Mire esto, mire el corazón y la actitud de esta tsunami ella era estéril, no tenía hijos. Hermanos, una hermana tal vez que estuviera en esa situación de la tsunami hubiera acontecido tal vez yo quiero 20 hijos de una vez pero que vengan una vez por año no juntos pero yo quiero hijos aquí está la bendición aquí está la oportunidad tal vez ella ya se había resignado ella ya había dicho bueno soy estéril mi esposo viejo no voy a dar descendencia no voy a tener un heredero pero no me importa yo le voy a servir a Dios yo voy a alabar a Dios yo voy a coronarlo como mi rey a mí no me tiene que dar nada Dios para yo hacerle un aposento esa es la actitud de un adorador esa es la actitud de un verdadero creyente muchos vienen al templo solamente esperando un beneficio de Dios lamentablemente así es no podemos crear aposentos por conveniencia estoy contenta con lo que tengo ni siquiera le declaró la posibilidad de poder tener un hijo pero mire que el chismos perdón el criado de Giexi le dice a Eliseo ella no tiene hijo ella no está pidiendo nada pero yo estoy viendo que no tiene hijo y su esposo está viejo entonces en cualquier momento puede morir y no tener heredero según el verso 14 y el verso 16 nos dice que Eliseo la mandó a llamar y ella se para la puerta y él le dice el año que viene en esta misma temporada estarás abrazando tu baby no lo tienes que pedir él lo sabe porque antes que la palabra esté en tu boca él ya la conoce si tú le sirves si tú le preparas un aposento él te va a bendecir con lo que tú necesitas a mí me encanta esta historia me parece fascinante que Dios lo bendiga a uno sin uno pedir que lo bendiga me encanta eso que Dios quiere te está persiguiendo te está llamando para bendecirte y tú por allá todo creído cuando hay otros que están buscando bendíceme bendíceme y no pasa nada pero que Dios te mande a llamar para bendecirte es porque lo tienes contento es porque le has creado un lugar de adoración donde él se siente agradado y el niño creció según el verso 18 y 19 es donde comenzamos a leer la lectura al principio de este sermón el niño creció pero escuche esto las cosas extrañas de Dios ella no lo pidió pero tampoco lo rechazó pero cuando el profeta le dijo vas a tener un baby ¿sabe qué dijo ella? dijo no ciervo varón de Dios no te burles de mí ya estaba resignada ella estaba resignada casi como que no le hacía ya falta casi como que ya se había dado al dolor de que nunca iba a ser madre entonces ella tal vez penosa le dice no te estás burlando de mí tú sabes tal vez que yo no puedo y que mi esposo es más viejo que papá Noel yo no puedo no puedo pero hermanos cuando Dios te da algo tienes que recibirlo cuando Dios te bendice hermano la bendición de Jehová es la que no añade tristeza con ella sino que es una bendición hermosa hermanos creo que para nadie estoy seguro es una maldición tener un hijo un hijo es una bendición como venga porque es dado por Dios por Dios yo puedo dar testimonio de que mi hijo es mi bendición pero esas cosas extrañas el niño creció tal vez tenía 10, 12 años quien sabe pero aconteció un día que el niño vino a su padre con un fuerte dolor de cabeza pero no sabemos si era un tumor si es que se cayó y se golpeó pero dice que llegó donde su papá me duele me duele la cabeza me duele mucho la cabeza y el padre tal vez sin medir las consecuencias tal vez pensando que era un leve dolor no, no, no tuvo tal vez mucha importancia y él le dice a uno de sus criados llévalo con su mamá tal vez ella lo puede curar él no pensó que era algo grave y en el verso 20 nos dice que el niño estuvo entonces escuche sentado en las rodillas de su madre hasta el mediodía agonizando por el dolor y murió oh hermanos esto a mí aquí me confrontó se lo digo de verdad cuando estudiaba esto y yo le decía a mi esposa a ver, a ver explícame mi amor como Dios da algo y después es muy cruel como Dios te da un regalo y después te lo quita así de la nada algo tan terrible como que un niño muera de dolor de cabeza ella pudiera haber dicho ahora sí creo que este profeta se burló de mí me hizo una broma que me duró unos añitos me encariñé con mi hijo yo no lo pedí entonces porque me lo dio si luego me lo iba a quitar y creo que a muchos nos ha pasado así cuántas personas se han bautizado te serviré hasta la muerte Señor te voy a servir voy a darla toda para ti y hoy están por allá en las cantinas fumando y tomando licor se les murió el niño cuántas personas con talentos con dones con llamados de Dios con ministerios muertos pero Dios te lo dio pero lo dejaste morir en tus rodillas ella luego mire lo que esta madre hizo ella luego subió y lo puso en la cama escuche donde lo puso al muerto al difunto oh por eso es que la cama representa la confianza en Dios porque ella cuando ya vio que murió y no respiraba sabe que hizo lo cargó y sabe donde lo puso no lo llevó al hospital no lo llevó al memorial lo llevó a la cama del profeta ahí en el aposento porque ella sabía que si ahí dormía el varón de Dios esa cama tenía impregnado algo ahí pongo mi confianza en Dios ahí pongo a mi muerto ahí pongo mi problema en tu confianza mi confianza no están los médicos mi confianza no están la gente mi confianza viene de ti ella lo puso en su confianza en Dios ella lo puso en la cama donde dormía Eliseo según el verso 21 y mire la confianza y la fe porque la confianza viene acompañada de fe ella pidió secretamente sin revelarle que su hijo el hijo de ellos había muerto imagínense que mi esposa me llegue con una noticia así y no que voy a ir a la iglesia a ayunar y yo por qué imagínense una situación de esa el niño murió el niño estaba muerto pero ella no corrió decirle a su esposo el niño se nos murió no ella lo puso en la cama del aposento y ella pidió a su marido algunos criados y una asna para ir a ver al profeta Eliseo y tanto así que el esposo un poco curioso le dijo pero no es tiempo de ver al profeta no es nueva luna ni día de reposo pero ella respondió mire lo que ella respondió en el verso 22 y 23 voy en paz oh hermanos esto es poderoso tenía un muerto en el aposento su hijo muerto en la cama del aposento donde dormía el profeta le dice a su esposo necesito ir a ver al profeta y por qué si no es tiempo de visitar profetas no voy en paz hermano esa es la actitud que uno debe tener cuando se le ha muerto algo cuando tiene un problema ir a la iglesia hermano en paz confiado en Dios no es no es lógico que esta mujer ella debería estar desesperada hermano tomada del pelo como una loca murió nuestro hijo pero ella dice voy en paz ella no le reveló a su esposo que el niño estaba muerto ¿sabe por qué? porque ella tenía fe que se iba a volver a levantar ella sabía a dónde acudir ella sabía a dónde tenía que ir a buscar la respuesta a su necesidad la fe de la tsunami y su actitud frente a la necesidad oye hermanos esto es terrible algo que le llegue a pasar a una persona así de una condición esa y que esté con una sonrisa de oreja a oreja diciendo voy a la iglesia a alabar a Dios no se encuentran estos cristianos de este calibre en este tiempo están escasos están terriblemente agotados estos cristianos que tienen problemotas así de grande pero ellos saben que tienen un Dios más grandote y que vienen confiados que vienen en paz que vienen sabiendo que el Dios al que usted alaba y sirve le puede responder y resucitar al muerto ella fue al monte Carmelo donde estaba el profeta y cuando el profeta la vio de lejos envió a Jexy a su criado a recibirle y a preguntarle si estaba bien ella le dijo mira estoy viendo que allá allá al principio de la colina esa es la tsunamita Jexy ve recibirla ella nos ha tratado muy bien ve y de una vez le pregunta si está bien ella su marido y su hijo Dios no le había revelado al profeta que ese muchacho se había muerto hay cosas que Dios hace silencio esperando tu actitud frente a tu problema y mire lo que ella hizo ella iba subiendo y llegó Jexy y le dice ¿cómo estás? ¿cómo está tu vida? ¿cómo está tu esposo? ¿y cómo está tu hijo? bien no le dijo nada a Jexy hermanos ella sabía que ella lo único que necesitaba no era el criado no era el enviado del profeta ella iba a la cabeza ella iba al varón de Dios y a él le iba a rogar y esto tiene un significado tan poderoso hermanos yo le pido que cuando usted venga a la presencia de Dios usted tiene que venir con una mirada mucho más arriba hermanos puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe le aseguro que muchos creyentes en las congregaciones que saben de lo que estoy hablando a veces el pastor les pregunta ¿y cómo está? bien hermano le dijeron a Jexy que estaban bien pero ellos están buscando a la fuente ellos saben a quien vinieron a buscar porque hermano los hombres fallamos ¿cierto hermano Octavio? los hombres fallamos si a nosotros nos cortan aquí nos sale sangre no nos sale Biblia hermano nosotros también podemos pecar podemos caer por eso cuando un hombre de Dios cae es muy lamentable y mucha gente débil en la fe se va pero cuando usted tiene su mirada puesta en Dios aunque caiga todo el mundo nada te hará caer a ti porque tú te sostienes como viendo al invisible ella quería declarar su petición al profeta y no al criado porque fue el profeta el que le dio la palabra del hijo luego que ella llegó en presencia del profeta mire lo que hizo en el verso 27 ella se hació de sus pies y Jexy trató de quitarla entonces el profeta le dijo dejarla porque veo que su alma es tan amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado pero esta mujer algo le pasó y ella le dijo pedí yo al Señor un hijo a ver profeta respóndeme yo lo pedí que hace uno ahí que le dice uno ahí a esa mujer nunca me olvido de una pregunta muy difícil que una vez me hicieron hermano José donde estaba Dios cuando me violaron no dije yo que no te burlaras de mí hoy hermano yo veo a esta mujer con mil preguntas en su cabeza a veces pasarán cosas que no vamos a entender si usted quiere entender a Dios se va a volver loco la teología de conocer como obra Dios es un misterio no lo sabemos porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos ni sus caminos hermanos hay cosas que Dios permite que uno se rasca la cabeza y uno dice porque ese hermano se murió y no se muere un narcotraficante y dura años de vida y porque ese hermano que pudo haber más hecho más cosas para Dios tenía un futuro ministerial increíble y se muere tan joven porque Dios lo cortó a mitad de sus años de vida porque Dios permitió eso hermanos si comenzamos a llenarnos de porque nunca vamos a entender por eso hay cosas que tal vez vamos a entender más allá nosotros nosotros no tenemos que entender a Dios nosotros tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas eso es lo que me dice la Biblia amar a Dios aunque no entiendas ámalo aunque no lo entiendas obedécelo usted le preguntamos Abraham Abraham que sentiste cuando Dios te habló y te dijo sal de tu tierra y de tu parentela adonde adonde yo te diga y él salió sin saber adonde iba por eso es que nos tenemos que agarrar de la fe de la fe porque van a venir cosas que no entendemos cosas inesperadas hermanos cosas tal vez muy difíciles de asimilar cosas que tal vez usted pensará Dios se burló de mí Dios se burló de mí esto es lo que decía la Tsunamita entonces dice Eliseo y le dijo a Giexi su criado que fuera de inmediato y llevara su báculo el báculo del profeta y lo pondría sobre el rostro del niño pero en el verso 30 la mujer escuchó que el profeta le dijo a su criado no pues ve tú porque yo ya soy viejo y no camino muy rápido pero tú eres joven vete con mi báculo rápido a esa casa donde está el niño y le pones el báculo en el rostro a ver a ver si resucita y pues fue y no resucitó entonces ella no se esperanzó en Giexi ella no se esperanzó en el pedazo de palo ella se agarró de los pies del profeta y le dijo vive Jehová y vive tu alma que no te voy a dejar es la segunda persona que dice eso Jacob dijo lo mismo oh no te voy a dejar hasta que me bendigas no 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 yo no vine buscando el pastor yo no vine buscando el báculo yo vine buscando a Dios porque solo Dios me puede llenar el alma solo Dios no un programa no un evento no un predicador de afuera Dios es mi necesidad mayor alábelo hay momentos donde uno solo puede escudir a Dios usted se imagina donde yo me hubiera quedado con el veredicto del médico pero yo fui al monte y me agarré no te voy a dejar no te voy a soltar la ciencia dijo que no pueden hacer nada pero tú eres Dios hermano no pongas su confianza en nosotros no pongas su confianza en la iglesia usted viene aquí buscando algo más grande vive tu alma que no te voy a dejar hermano una persona así ve la gloria de Dios una persona que se aferra a las faltas del trono de Dios ve la gloria de Dios no he visto nadie que venga avergonzado de ese trono cuando clama habrá momentos en que tendremos que aferrarnos a Dios y no soltarlo hasta que venga con nosotros al aposento y el profeta dijo ok vamos estoy sintiendo lo mismo que sentí cuando lo estaba estudiando no podía dejar de llorar no me vea a mí usted tiene que abrir los ojos del alma y verlo a él sentado en su trono mi amado yo soy la tsunami que te dice ven a mí en tu aposento resucitaré en tu aposento me levantaré entonces el profeta fue con ella y entonces Eliseo entró y cerró la puerta y oró a Jehová luego mire lo que hizo se tendió sobre el niño poniendo su boca con la boca del niño sus ojos con los ojos del niño sus manos sobre las manos del niño y el cuerpo del niño entró en calor Dios se nos va a tirar encima hermano yo quiero que la gloria de Dios toque mi boca toque mis manos toque mi visión tocame ponte encima de mi Señor con tu presencia volviéndose luego el profeta paseo por la casa alrededor y después volvió a subir y se tendió de nuevo sobre él y el niño estornudó siete veces y abrió sus ojos entonces el profeta mandó a llamar a la tsunami y entrando ella él le dijo toma a tu hijo Dios da Dios quita pero Dios devuelve y ella se echó a sus pies y se inclinó a tierra aquí hay alguien por el Espíritu de Dios lo siento decir aquí hay alguien que tiene un sueño muerto póngalo en la confianza en Dios aquí hay alguien que ha abandonado su aposento como está tu aposento hermano como está tu aposento hay mesa le sirves a Dios hay palabra de Dios tienes el candelero encendido en tu aposento él es el rey de tu vida o solamente es el dios de tu religión en tu aposento hay una cama donde siempre vas a confiar en él alguien necesita un milagro de resurrección un don un llamado una petición que ha muerto como una iglesia levante sus manos vamos a orar un momento vamos a orar vamos a orar un saludo un saludo Gracias.